Música Un gusto, soy Mario Pérez y sería de mucho agrado para mí si pueden ver toda la muestra la considero un obrero del arte y este es mi trabajo me siento una persona que está insertada en este cosmos y bueno, es mi forma de ver me siento un veedor y sería lindo que lo puedan apreciar Noche de Pique bueno, es una obra resuelta en una tonalidad azul he jugado con varios degradés de azul y para mí fue muy importante el afogato, las pequeñas luces que exploten creando como un collar y que de alguna manera tenga un juego con las estrellas con la Vía Láctea como decir, es igual arriba y abajo según la cercanía que tiene y el hombre el hombre que está en ese mundo en este caso es un domingo que están pescando y bueno y en una especie de armonía que justamente creo que lo da ese mar ese mar que amansa que de alguna manera hace bajar todos los decibeles Escalera del Cielo es una escultura que un poco también muestra para mí lo que era la iglesia el hermetismo están puertas cerradas todo un muro y en ese ir digamos existencial en esas creencias la escalera del cielo es bueno que todo este juego interno de escaleras de niveles tiene que ver bueno con la realidad quizás de la iglesia y esa escalera que está ahí siempre presente atente es eso no, el arca esta serie de las arcas que a veces juego con siete jirafas o tres elementos para mí es una obrita que tiene que ver con una pintura que realicé que se llama el arca y para mí el arca es como un renacer un comenzar de nuevo yo siempre vuelvo al arca especialmente cuando a veces comienzo a cambiar de temáticas o a sentir que voy pegando en el techo en mi creación el arca es como volviendo a ella trabajando me ubica y me permite comenzar a mirar la cosa desde otro punto de vista más tranquilo más más manso ¿no? yo no sé si podrá esta zamba llegar a usted bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé por oír otra vez la tonadita de su voz niña de los ojos color de olivo me iré me iré tras la zamba romero de amor niña de los ojos color de olivo me iré tras la zamba romero de amor esta zamba es de usted la hice con nostalgia de piel y de voz cuando usted la escuche crecida en sombras recuérdeme un poco tan lejos que estoy cuando usted la escuche crecida en sombras recuérdeme un poco tan lejos que estoy a su pueblo Bueno, esta obra, que se llama Luciérnagas, tiene que ver mucho con el paisaje de San Juan. Uno en las noches estos insectos los puede ver y son maravillosos. Iluminan, son misteriosos, juegan, juguetean, parecen estrellas fugaces. Y bueno, también ayudan a esa visión que yo tengo de la arriba y el abajo. De alguna manera, uno juega con las luces. Y el tren, el tren también es como, yo siempre lo percibo como.